Masticar Estamos en Masticar 2016, hoy jueves 5 de mayo, vuelve a abrir sus puertas la Feria Argentina realizada íntegramente por cocineros. Te quería preguntar, ¿qué significa Masticar para la Ciudad de Buenos Aires? Masticar es uno de los eventos más lindos del año en la ciudad. Primero por la gente que viene y la disfruta, esto el fin de semana. Mirá, si ya hay gente hoy que recién abre, el fin de semana revienta. Así que para nosotros es fantástico que la gente salga y disfrute esta maravillosa ciudad que tenemos. La Feria Masticar es una fiesta, es un lugar de encuentro, es un lugar donde todos los cocineros podemos encontrarlos sin egos. Y además es un lugar donde todos los productores y toda la gran, digamos, a la cena que tiene este país puede estar presente en este lugar. Para mí y para todo mi equipo es una gran alegría porque pasamos de un restaurante que tiene 40 cubiertos a cocinar para 7000 personas y tomar contacto directo con la gente a un precio que es accesible, que permite a mucha gente que no puede venir en otro momento a probar nuestra comida, probar un poquito. No es un beneficio, es un sacrificio porque venimos acá con mucho esfuerzo pero con mucha gana. La gana de compartir esto. O sea, la gente, estamos en el medio de la ciudad con proveedores, colegas, mucha comida, alegría, food trucks, qué sé yo, no puedo pedir más. No venimos ni con ánimos de promocionar ni de marketing, solamente apoyando como miembros de Acelga a la feria y sobre todo porque nos gusta estar acá. Obviamente que pasa, nosotros vendemos casi 5000 porciones de comida en lo que va de la feria y obviamente la gente se va con algo rico de lo que hacemos nosotros. Creo que eso es la mejor promoción. Participo desde la primera porque soy miembro de Acelga y estuvimos desde el principio con la idea de juntar una vez al año a mucha gente ligada a la gastronomía argentina en una feria. Así que estamos acá acompañando también un poco, compartiendo con muchos colegas de la industria. Damos por finalizada la quinta edición de la Feria Masticar aquí en El Dorrego. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.